Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de ecuaciones diferenciales exactas aquí tenemos el siguiente ejemplo, nos dice determinar si la ecuación diferencial es exacta, y si lo es resolverla, tenemos 1 menos y sobre x por e a la y sobre x diferencial de x, más e a la y sobre x diferencial de y igual a 0 Bueno, vamos a ver primero si es exacta, recordemos que el diferencial de la x es lo que le estamos llamando m m igual a 1 menos y sobre x por e a la y sobre x, y al diferencial de la y estamos llamando n, n es igual a e a la y sobre x, muy bien, entonces aquí nos dice lo siguiente, nos dice que vamos a derivar m con respecto a y y n con respecto a x, y son iguales, es exacta entonces lo decimos así, m' con respecto a y igual, la derivada de 1 pues es 0 la derivada de y sobre x por e a la y pues es menos y sobre x por, la derivada de e a la y sobre x es e a la y sobre x por, la derivada de y sobre x es 1 sobre x y luego, más e a la y sobre x, e a la y sobre x por la derivada de menos y sobre x es menos 1 sobre x entonces aquí, simplificando, nos va a quedar la derivada de m con respecto a y x por x es x cuadrada menos y, e a la y sobre x menos por más menos 1 sobre x e a la y sobre x esta es la derivada de n con respecto a y ahora vamos a ver la derivada de n con respecto a x, a veces igual que esta de antemano se ve que no es aquí nos queda así, n' con respecto a x igual aquí va a ser e a la y va a ser e a la y sobre x por la derivada de y sobre x es y menos y sobre x al cuadrado entonces esto es igual a menos y sobre x al cuadrado por e a la y sobre x entonces esto es lo que es la derivada de n entonces vemos que esto es igual a esto pero nos falta esto entonces quiere decir que no es exacto entonces esto es decir que no es exacta ok, no es exacta bueno, entonces que pasa cuando la ecuación diferencial no es exacta lo que pasa es de que no la podemos resolver por el método de la resolución de las ecuaciones exactas tenemos que buscar otro método pero si se puede resolver y aquí vamos a usar el método de acordémonos podemos hacer separación de variables pero que es muy complicado porque es muy complicado separar estas entonces vamos a usar el método de sustitución aquí decimos lo siguiente porque tenemos y sobre x luego decimos que b es igual a y sobre x despejando y despejando y es igual a bx que lo vamos a necesitar derivando y que te veo la vamos a necesitar aquí está de y es igual a b dx más x diferencial de b entonces vamos a estudiar y sobre x nos va a quedar uno menos y sobre x pues es b por e a la b diferencial de x más e a la y e a la b diferencial de y igual a c igual a c ok bueno entonces ya nos quedó todo en función de b ahora esta de y lo vamos a escribir por b de x más x de b lo que va a quedar así uno menos b por e a la b diferencial de x más e a la b que multiplica aquí a b de x más x diferencial de b igual a cero ahora vamos a multiplicar el e b por estos de aquí y va a quedar uno menos b perdón menos b e a la b diferencial de x más e a la b por b es b por e a la b diferencial de x más x por e a la b diferencial de b igual a cero ok bueno ahora vemos de que este se elimina con este y va a quedar uno de x va a quedar uno uno diferencial de x más kx por e a la b de b igual a cero entonces este uno de x lo vamos a poner para allá y me va a quedar x e a la b de b igual a menos diferencial de x esta x la pasamos para allá nos queda e a la b diferencial de b igual a menos de x sobre x ahora si ya separamos las variables ahora vamos a integrar entonces aquí integramos aquí integramos acá y aquí por lo pronto nos queda e a la b de b pues nos queda e a la b igual y aquí nos queda menos logaritmo natural de x más logaritmo natural de c entonces vamos a apuntar los logaritmos acá e a la b igual logaritmo natural de c entre x ok bueno vamos a apropiar los logaritmos aquí hicimos que e a la e a la b es igual a e luego natural de c sobre x ¿sí? donde e a la e a la b igual a c sobre x esta aquí la pasamos para acá y nos va a quedar x x por e a la e a la b igual a c ¿sí? pero ¿cuánto vale b? ah pues b vale ya está b vale y sobre x ya nos quedaría ya como como resultado final x x por e por e a la e a la y sobre x igual a c y este sería el resultado de nuestra ecuación diferencial muy bien sigamos adelante no se vayan m de nuestra ecuación